En Buriticá se realizó la Semana del Movimiento y la Actividad Física, un espacio donde el deporte y las actividades lúdicas y recreativas fueron el pilar fundamental para la celebración de esta. Pero la celebración no solo se centró en el área urbana, la zona rural también disfrutó con las distintas actividades que se realizaron. El día de hoy tuvimos una caminata ecológica articulada por los niños. Y hoy hemos terminado la laboral y actividad física en toda la presidencia. Gracias a la administración municipal, al esfuerzo encomunado con la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte. Hemos finalizado con una mega rumba. Invitamos también a todas las personas para que se unan a los procesos que desde la administración municipal se están brindando. Estos espacios tienen como fin mejorar los ensayos de vida saludables, ayudar a que cada uno apresente más como persona y vivamos más en comunidad. Y los territorios cada día sean mejores poblados con gente saludable. Darle las gracias a la administración municipal por tener los espacios, dado que son un momento muy útil para hacer lo común. Con esto se busca fortalecer en el municipio la actividad física, convocando no solo a niños, sino jóvenes y adultos en busca de una integración del territorio.